Hola, el día de hoy les traigo un hechizo amarre buenísimo para neutralizar las energías de tu persona. Si por algún motivo se alejaron, bueno pues con este hechizo tú vas a hacer que esta persona regrese, la vas a traer nuevamente a ti. Y es un trabajo bastante sencillo, vamos a utilizar agua que es un elemento esencial y muy poderoso, aunque tú lo veas muy básico es uno de los más poderosos. Este trabajo lo puedes realizar cualquier de la semana a cualquier hora, no se necesita ningún tipo de luna, lo puedes hacer para mujer con mujer, hombre con hombre o mujer con hombre. También te recuerdo que para cualquier trabajo personalizado me puedes escribir al correo electrónico que te aparece aquí en la pantalla o directamente en mi página web que te aparece aquí o en la caja de descripción. Puedes adquirir tus trabajos personalizados. Entonces ahora sí, también te voy a invitar a que te suscribas y ahora sí vamos a empezar con los materiales que son muy sencillos de conseguir. Primero que nada vamos a estar utilizando una pluma lapicera marcador color negro y también vamos a estar utilizando un papel blanco. No importa el tamaño, simplemente tiene que ser un pedacito de papel blanco. Y vamos a empezar a escribir, yo en este caso voy a escribir Mario Torres, Torres que sería el nombre de la persona a la cual yo quiero atraer nuevamente a mí, neutralizar, tranquilizar, que se le baje el coraje, que me vuelva a buscar. También si sabes su signo zodiacal lo vas a poner y su fecha de nacimiento. Como puedes ver, bastante sencillo. Ahora vamos a estar volteando el papel y del otro lado nosotros vamos a tener que estar escribiendo nuestro nombre tres veces. Como te digo, no importa si es mujer con mujer, hombre con hombre, mujer con hombre. Entonces vamos a escribir tres veces nuestro nombre con nuestro apellido. Mientras hacemos esto hay que hacerlo con mucha, mucha fe, mucha tranquilidad y fuerza. Y certeza de que va a funcionar. Alejen todos sus pensamientos negativos y vamos a escribir tres veces nuestro nombre así como lo están viendo aquí. Una vez que ya escribimos tres veces nuestro nombre y el nombre de la persona, su signo y su fecha de nacimiento, nos va a quedar algo de esta manera. Ahora lo que vamos a estar necesitando es una botella de agua natural de la que tú tomas de esa. Una botella, como pueden ver, es una botella que no tiene ningún tipo de etiqueta ni nada para que no intervenga en esto. Entonces puedes retirar la etiqueta sin ningún problema, como yo lo hice en este caso. No importa el tamaño de tu botella, tú puedes utilizar la que tú tengas. Yo en este caso esta es la que conseguí, esta es la que voy a utilizar. No voy a llenar completamente la botella, pero le voy a dejar un espacio como puedes ver aquí. Ahora vamos a estar utilizando unos materiales también muy sencillos de conseguir. El primer material que vamos a estar utilizando es sal molida o sal de grano y vamos a estar agregando unas cuantas cucharadas a la botella del agua. Pueden ser dos o tres, las que tú desees. Te platico brevemente que la sal lo que va a hacer es que a la persona se le alejen todos los pensamientos negativos. Va a actuar como un repelente para que esta persona se tranquilice, sus energías, todo esté mejor y pueda volver a estar contigo. Entonces es un trabajo bastante sencillo y muy poderoso. Entonces es un trabajo bastante efectivo y muy poderoso. Recuerden hacer estos trabajos con mucha fe y mucha fuerza. Entonces por eso les digo que busquen el horario que mejor se adecue para ustedes. Entonces una vez que ya terminamos de agregar las cucharadas de sal, ahora vamos a estar agregando miel endulzante del que tú tengas, pero puede ser miel, miel de abeja de la que tú consigas y vamos a estar agregando un poco de miel también al agua. Para que una vez que esta persona decida volver, que quiera regresar, que sus sentimientos se endulcen, esto es lo que va a causar la miel o el endulzante. Entonces tenemos que agregar una cantidad suficiente. Y bueno, pues esos serían todos los ingredientes que vamos a estar poniendo dentro de la botella. Como puedes ver, todo se acentúa abajo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a estar dejando esto un ratito para que todo se concentre dentro de la botella. Carguemos la botella, el agua y todos los ingredientes con nuestra energía. Esto es muy importante. En este momento tenemos que transmitirle a la botella todo lo positivo. Piensa en cómo la persona va a regresar, en cómo te va a buscar, en cómo quiere de verdad estar contigo, porque de verdad siente ese amor, ese sentimiento por ti. Dura de 5 a 10 minutos cargando energía de tu energía esta botella. Una vez que hiciste esto, ahora vas a tomar tu papelito, el cual tiene los nombres, y lo vas a estar enrollando y este lo vas a estar introduciendo dentro de la botella. Una vez que ya lo enrolles, lo vas a introducir dentro de tu botella y lo vas a estar dejando ahí un ratito. Como puedes ver, aquí ya lo terminé de enrollar. También lo puedes doblar como tú quieras, pero de preferencia te recomiendo que lo enrolles. Quizás va a tardar un poquito en hundirse. Puedes dejarlo solito, se va a hundir, o puedes ayudarte. Puedes dar algún lápiz de algo para que puedas ayudar a que el papelito llegue al fondo, donde está la miel, donde está la sal. Entonces, yo en este caso sí me voy a estar ayudando con algo porque quiero que quede hasta el fondo. Tú puedes ayudarte. Como puedes ver, aquí no está. Entonces voy a introducir un lápiz para ayudarme a que el papel se sumerja por completo. Una vez que el papel ya está sumergido completamente, ahora lo que vamos a hacer es que esta botella la vamos a estar tapando con su tapadera. Y la vamos a tapar y la vamos a dejar el tiempo que sea necesario hasta que la persona vuelva. Esta botella la puedes meter en tu closet, debajo de tu cama, donde tú quieras, pero tiene que ser en un lugar donde nadie la vea y donde nadie toque tu botella. Nos va a quedar algo de esta manera. Como puedes ver, es bastante efectivo y el agua tiene unos poderes mágicos increíbles que la verdad te sorprendería. Háganlo con mucha, mucha fe. Inclusive si ustedes quieren, pueden poner una vela blanca para que ilumine más su ritual y puedan ver efectos lo más pronto posible. Háganlo con mucha fe. Espero les sirva y su ser amado pueda regresar a ustedes lo más pronto posible. Recuerden que se pueden suscribir al canal y que para cualquier trabajo personalizado me pueden contactar. Espero de corazón te sirva este trabajo. Ponle toda la fuerza, toda la fe y toda la energía a este y a todos los procesos que tú realices. Gracias. Gracias. Gracias.